¡Bien! Queremos ser testigos, mirar lo que vivimos Hay tantas cosas por hacer, tanto quedaría aprender Y sin comprometidos, tanto ser amigos Pasarlo bien en la reunión, y compartir esa canción Pasarlo bien en la reunión Pasarlo bien en la reunión Pasarlo bien en la reunión y son las ocho y media de la mañana y estoy sudando y esto no me pasaba desde hace 15 años por lo menos. El destino es Ubrique, vamos a comprar unos cuantos de pieles para hacernos un abrigo como Rosalía. Y miro por abajo porque es que me había picado un piñazo. ¿Qué es lo que te ha gustado del campamento de directivo? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? No sé, verles a todos otra vez y las actividades y tal, que han sido maravillosas. Los monitores y las experiencias de la vida porque hay gente maravillosa que te ayuda con todo lo que puedes y que, pues no sé. Después de tantos años es imposible no tenerle tanto cariño. Nos queremos como si fuéramos hermanos. Y aprendemos mucho y maduramos juntos. Y todos los fallos nos ayudamos para levantar. Para la gente, los monitores, todo, todo, en serio. ¿Qué no me ha gustado? Todo. La verdad que siempre es un placer compartir estas experiencias con todos vosotros. Y para mí es necesario tener estos 10 días en mi vida. Por los valores que aprendes. Por las personas que conoces aquí y no las conoces en otro lado. Por toda la gente, por toda la familia. Porque es como algo que si no es en grupos así no lo vas a experimentar en ninguno. Y ha sido una experiencia inolvidable. Después de todos estos años ha sido la cumbre. Y sobre todo por la gente porque fue, al final, es una gran familia que se ha ido forjando a lo largo de los años. Bueno, sí, aquí está. Lo que más, ver a todo el mundo otra vez. La dinámica de cada momento también ha sido súper guay. Hemos hecho un montonazo de talleres, de actividades, como el de las máscaras o el de la arcilla. Y hay veladas de noche, como los testimonios, o la del terror, o la de los sonidos. No sé, un montón de cosas inolvidables. La experiencia inolvidable ha sido algo único y me he vuelto a reencontrar con mi segunda familia. Porque nos ha hecho abrirnos a personas que casi no conocíamos totalmente desde el fondo. Es una experiencia única que no experimentas en otro sitio. ¿Por qué te ha gustado el campamento? Porque son diez días de vida. Porque llevaba cuatro años sin ir de campamento y aún así ha sido como está en casa. Porque conectas muchísimo con gente de otras ciudades. Porque nos hace sentir vivos. No lo esperaba para nada así. Ha sido un gran descubrimiento. Y me ha hecho vivir mucho más la fe y poder compartirla. El campamento de testigos, pues me ha gustado porque estás rodeado de la gente a la que quieres, que conoces desde hace años y gente nueva. Las actividades, las reflexiones, te conoces más a ti misma y estáis todos juntos. Este momento ha sido chulísimo. ¿Por qué? Pues porque hemos reflexionado muchísimo. Hemos conocido a más gente de la que conocíamos y los monitores son geniales y las actividades son perfectas. Hemos hecho voluntariados y nos han ayudado aquí. El grupo ha sido estupendo y ha sido una experiencia de recordar lo que el grupo hace y para mí durante toda la vida. Me ha gustado mucho porque son días a día de desconexión, de todo. Conocamos a un montón de gente nueva que después se te queda aquí para siempre y te conoces más a ti mismo. Y para degustar la comida que ponemos, que es el lujo del campamento. Un grupo de monitores, un grupo de niños y sobre todo porque yo creo que realmente han descubierto lo que significa este estilo. He conocido a muchísima gente que no sabía a quién iba a conocer y a mí no me avisaron de que me iba a poner así a llorar el último día. ¡Sé testigo! ¡Ah, sé testigo! ¡Sé testigo! ¡Sigue siendo testigo! Estrolo muy original y muchas gracias a todos. En el mundo del sol enseñaré la vida en el campito que te quita.